He nacido en un pueblo pequeño Del estado donde suenan las campanas Son canciones que cantan de mañana A mi tierra, mi linda, la poblana Es provincia de tierra perfumada Donde los ángeles llegaron a cuidarla Con sus volcanes hermosos que engalanan A mi tierra, mi linda, la poblana Tiene su historia por sus grandes hazañas Arquitectura que se quedó plasmada Como en un cuadro que el pintor la dibujara Así es mi tierra, mi linda, la poblana De sus mujeres que son de corazón Para querer no hay nada como ella Y si una mano de amigo te saluda No te sorprendas que así es mi lindo pueblo Es provincia de tierra perfumada Donde los ángeles llegaron a cuidarla Con sus volcanes hermosos que engalanan A mi tierra, mi linda, la poblana Tiene su historia, mi linda, la poblana Tiene su historia por sus grandes hazañas Arquitectura que se quedó plasmada Como en un cuadro que el pintor la dibujara Así es mi tierra, mi linda, la poblana De sus mujeres que son de corazón Para querer no hay nada como ella Y si una mano de amigo te saluda No te sorprendas que así es mi lindo pueblo ¡Oh, Dios mío!